Invito a ser uso de la palabra al señor Ministro de las Relaciones Exteriores, señor Alfredo Moreno. Quiero saludar en primer lugar al señor Presidente de la Corte Suprema, al Ministro de la Corte Suprema, al Ministro también de la Corte Suprema, a la Embajadora de Canadá, a la señora Patricia Fuller, y al Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, el Presidente Negro, y a todos ustedes, los participantes de diversos países que hoy día nos acompañan. Quiero agradecer en primer lugar a la OEA, la Organización de los Estados Americanos y a la Corte Suprema de Chile, por esta invitación y esta posibilidad de poder estar aquí hoy día y poder expresarle el apoyo que brinda el Gobierno de Chile, la importancia que le da a esta instancia de análisis y de discusión. La expansión del arritaje comercial en nuestro continente y en los países miembros de la OEA es algo relativamente reciente. Sin embargo, si ustedes miran la situación de hoy, casi todos nuestros países son signatarios de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras, y 19 han aprobado la Convención Interamericana sobre el Arritaje Comercial Internacional. Y a partir de la década del año 1990, y con el ejemplo de México, que curarían algunas banderas de México, así que veo que hay algunos fiscales, en el año 1993 empezó una serie de iniciativas legislativas en diversos países que llevaron a modernizar las leyes domésticas sobre el arbitraje, ajustándolas precisamente a la Ley Modelo de Arritaje Comercial Internacional de Naciones Unidas. En el caso de Chile, Chile se sumó a ese movimiento en el año 2004, Chile tiene una larga tradición del arbitraje comercial, y en el año, como digo, 2004, con la Ley de Arritaje Comercial Internacional, la Ley 19.971, se sumó a este movimiento, como digo, de utilizar este modelo de arbitraje de Naciones Unidas. El último país en dar ese paso fue Colombia en el año 2012, y sin duda los procesos de perfeccionamiento legislativo van a continuar. Con eso, el actual arritaje comercial internacional pasó a elegirse en nuestro sistema jurídico por una problemática que tiene una doble base. Por una parte, el reconocimiento de la autonomía, de la voluntad de la parte, y por otro, el principio de la intervención mínima de la justicia ordinaria. Sin embargo, reducir la intervención o la posibilidad de intervención judicial no significa disminuir la importancia de la adjudicatura en el arbitraje comercial internacional, tal como nos ha señalado el representante de la OEM. Esta sigue siendo perfectamente compatible y puede ser tan importante como el procedimiento arbitral mismo, porque su inacción dejaría al arbitraje internacional sin el debido repago y adaptándole totalmente su eficacia. Desde esa perspectiva, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras asegura a los usuarios del arbitraje la eficacia del mecanismo, brindando mayor seguridad jurídica en el ámbito de la contratación internacional. Actualmente, la adjudicatura de la mayoría de los países de la región brindan ejemplos de aplicación de las respectivas leyes y convenciones del grupo. Eso confirma el compromiso con el arbitraje comercial internacional como una herramienta ágil y eficaz de solución de disputas transfronterizas, en particular. La oportunidad que brinda la OEM para reflexionar sobre la importancia del rol de las judicaturas nacionales en el arbitraje comercial internacional en las más diversas partes y etapas que tienen, y analizar las convenciones de Panamá y Nueva York y la Ley Modelo de Arbitraje de las Naciones Unidas, pienso que marca un momento clave para que dichas judicaturas homogeneicen su pura influencia. Y eso en directo beneficio de nuestros habitantes y el desarrollo de nuestra economía. Estoy convencido que este encuentro les va a dar excelentes oportunidades para analizar los avances provenientes de cada una de sus propias jurisdicciones y de esa manera entonces trazar las líneas de discusión sobre los temas que están aún pendientes. Solo me resta desearles a los participantes, a los magistrados de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, con dos días de fructíferas y cordiales discusiones. Espero que me falló la vista porque empecé a haber visto una bandera mexicana. Y espero que además de las discusiones puedan tener la oportunidad de visitar esta ciudad, de visitar este país y poder compartir con los chilenos. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.